¡Nos fuimos! ¡Qué! ¡Del mundo! Comienza de nuevo el fin de semana La batalla está bacana Para tomar con los tragos y salir a parrandear ¡Dos! Arriba, arriba, arriba Yo no quiero que nadie se quede fiel Yo quiero que todo baile Yo quiero que todo cante Como dice mi canción Es que pa'l mundito del mundo Esta canción que dice así Pa'l mundito del mundo Que la locura llegó Que nadie se le duerma Que la fiesta comenzó Donde están las mujeres Que el churismo ya llegó Pa'l mundito del mundo Esta canción que dice así Pa'l mundito del mundo Que la locura llegó Que nadie se le duerma Que la fiesta comenzó Donde están las mujeres Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Que el Churipo ya llegó Y yo Y guillito Igualito a ti Dos gotas de agua Aos pibes Suena la chique, chique, chique Pura sabrosur Síguele tocando, síguele tocando Síguele tocando que la gente está rubiando Síguele tocando, síguele tocando Sale, comienza De nuevo el fin de semana La baila y esta mañana Para tomarme unos tragos y salir a parrandear Arriba, arriba, arriba Yo no quiero que nadie se quede quieto Yo quiero que todos bailen Yo quiero que todos canten como dice mi canción Es que pa'l mundito del mundo esta canción que dice así Pa'l mundito del mundo que la locura llegó Que nadie se me duerma que la fiesta comenzó ¿Dónde están las mujeres? Arriba la mujer Arriba la mujer Arriba las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Pero las mujeres solteras ¡Hey, hey, hey! ¡Todo el mundo arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! Arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey! ¡Todos con las manos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Todo el mundo arriba, arriba, arriba! ¡Los quiero mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Arjona! ¡Dios me los bendiga! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable!